Hola gente, bienvenidos al canal. Este vídeo creía que nunca lo iba a hacer, pero me veo en la obligación de hacerlo debido a ciertos comentarios que vi en el vídeo de ayer y ciertas cositas, y ya sabéis que a mí me gusta dar la cara, me gusta presenciarme, y vosotros, los que me seguís desde hace tiempo, que me conocéis, vais a saber el por qué y cuál es la razón de realizar este vídeo, ¿no? He visto ciertas actitudes que me han decepcionado un poco y me gustaría dar mi opinión. No suelo hacerlo y lo voy a hacer solamente una vez, pero yo creo que a los suscriptores de verdad os va a interesar este vídeo. Os voy a poner en situación y en contexto porque esto sí que es verdad que no me lo puedo callar. Ayer subí un vídeo, ¿vale? Os voy a poner en el navegador mi canal de YouTube, ¿vale? Ayer subí un vídeo que tenéis aquí que se llama Mi Mejor Suscriptor Aronist78, ¿vale? Luego os voy a explicar el por qué, lo vais a entender, y voy a dar ciertas opiniones sobre ello. Este vídeo, como ya sabéis, últimamente estoy subiendo bastante Fortnite porque ha salido el evento de Dragon Ball, Goku está en el Fortnite, y el juego ahora me parece diferente, con Construcción Cero, creo que podemos jugar los suscriptores, y podemos jugar bastantes personas y pasárnoslo bien en el canal de Twitch, y algunas de esas partidas las descargo, las monto y las resubo, ¿vale? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el conflicto de este vídeo? Pues que mucha gente, bueno, mucha gente no, algunas personas creo que se han sentido ofendidas o decepcionadas y no se han dado cuenta de que la decepción me las he llevado yo con ellos porque creo que mentalmente no están a la altura. Y quiero explicar algunas bases de lo que son mi canal, muchos de los que me conocéis ya lo sabréis, y otros muchos no, voy a aprovechar para explicarlo ahora. Yo soy un youtuber que nunca me he creído ni por encima de nadie, ni famoso, ni me gusta la fama, ni me gusta que me reconozcan por la calle, y uno de los pilares fundamentales, gracias a mi madre, que tengo aquí en YouTube y que me permite estar, es que el mejor consejo que me dio mi madre es no te lo creas, no te subas a un pino ni a una nube, intenta siempre tener los pies en la tierra, tomártelo como un hobby. Y sus valores que me ha transmitido, los he llevado a cabo en la parte moral a YouTube y a muchos aspectos de la vida. ¿Por qué digo esto? Pues es muy sencillo, porque he visto bastantes comentarios ofensivos ayer debido a el título del vídeo, mi mejor suscriptor, Aronist78. Os voy a poner en contexto. Yo soy una persona que siempre, siempre, siempre he intentado responder los comentarios en directo, creo que soy el único youtuber o creador de contenido que me echan la bronca por no prestar atención al juego y prestar atención a los comentarios. Siempre os saludo, siempre intento agradaros, los suscriptores, vosotros formáis parte de mi vida y todos vosotros sois un pilar fundamental. Todos. No hay a lo mejor alguien por encima de otro, ni tengo preferencia. Todos. Pero entre todos los suscriptores hubo uno que en el momento en el que yo tenía muy pocos suscriptores me apoyó desde que era pequeño y ahora tiene 19 años, es adulto y para mí, pues es un suscriptor muy especial. Todos tenemos una persona especial. Creo que eso no es malo, porque no os infravaloro, sino que os valoro a todos, siempre lo he dicho, que formáis gran parte de mi vida, siempre, en plural, pero sí que es verdad que tengo un suscriptor que es mi suscriptor del alma y no pasa nada por reconocerlo. Además, es mi canal y yo tengo la oportunidad, el deber o el derecho de exponer lo que quiera. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cuando me encuentro comentarios del tipo, del tipo, los voy a buscar porque hay un comentario, los he respondido todos, ¿vale? Darth Vader me pone, ¿cómo que con tu mejor suscriptor? No pensaba que tuvieras preferencias en todos tus suscriptores. Este comentario no es muy malo, ¿vale? Me pone que es broma, no es muy malo, pero quiero aclarar que yo nunca he tenido preferencia. Para mí, todos vosotros sois importante y lo he dicho en muchos de mis vídeos. Quien me conozca, eso lo sabe y quien me conozca también sabe que sois muy importantes y que me desvivo por vosotros. Si tengo a alguien que sea en mi corazón, que esté en mi corazón y, 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 y bueno, sienta debilidad por él, creo que es normal. Todos somos humanos y una persona razonable creo que lo entiende, no es algo para... Pero es que aquí hay un comentario, bueno, Lobustus nos manda un comentario, ya estás tardando en decir por qué ese jambo es mejor suscriptor que yo o algún otro suscriptor tuyo elegido al azar. Se le explica y, y, y se confunde, pide mis disculpas. Bastante bien, Lobustus, bastante educado y bastante adulto. Se pide disculpas, no pasa nada. Joey Bowie, yo que desgraciado, Joey Bowie lo dice de broma, es un suscriptor muy, muy querido mío también. Pero el problema es con este suscriptor, ¿vale? Con el señor Ricardo. Ojo al comentario que pone. Ok, pues me desuscribo. Es un insulto para mí que digas que un niño de 10 años es tu mejor suscriptor cuando te sigo desde hace años y le doy like a todos tus vídeos en algunas cosas cuando en algunas cosas no estoy de acuerdo. No menospreces a tus subs. Este comentario me ha decepcionado muchísimo. Y desde aquí, Ricardo, te digo lo mismo que te he explicado, ¿vale? En el comentario que te he respondido porque a mí me gusta responder. Aquí el único que hace un insulto es tú haciendo referencia o menospreciando a un niño de 10 años. Un niño de 10 años porque en el vídeo se ve que Aarón no habla mucho, que en realidad tiene 19 años, y el que habla es un niño de corta edad que vive en mi casa, que es familiar mío, y no permito que tú lo menosprecies a él, ¿vale, Ricardo? Con lo cual, para mí es decepcionante tener que leer eso. No es ningún insulto. Cada uno puede jugar conmigo lo que quiera. Y si personas como Ricardo piensan así, prefiero que se desuscriban y desaparezcan de mi canal porque esto no casa, no va con mis ideales como persona. Si somos adultos y estamos aquí para disfrutar, si mi mejor suscriptor o el suscriptor por quien tengo debilidad es un niño de 10 años o 20, os debería de dar igual. Deberíais estar contentos porque quien me conoce ya sabéis que todos vosotros sois muy importantes para mí. Dentro de eso, Aarón lo conozco desde que era pequeño, he visto su crecimiento, he visto su evolución, he visto como su carrera a nivel de estudios ha ido avanzando, he tenido mucho contacto con él y es un suscriptor que le tengo mucho cariño. Pero eso no significa que os menosprecie a vosotros y quien me conozca sabe que nunca os he menospreciado. Pero una cosa os digo, si hay gente que piensa como Ricardo que es un insulto que para mí digas que un niño de 10 años es tu mejor suscriptor cuando yo te sigo desde hace años y le doy like a todos sus vídeos aunque en tus cosas en algunas cosas no estoy de acuerdo y aprovechas el comentario para decirme que no estás de acuerdo en muchas cosas y a tirarme tierra por medio y a acusarme de menospreciar a mis subs, primero Ricardo, no me conoces o no has entrado a mis directos, segundo, en el canal no te habrás visto todos los vídeos porque sabrás que los suscriptores si me conocieses son muy importantes y tercero, si quieres seguir aquí te recomiendo que pidas disculpas y que sigas en el canal serás bienvenido pero si te desuscribes gente como tú no la quiero en mi canal quiero gente que nos apoyemos y que disfrutemos pero no gente que nos esté mareando y diciendo estas cosas perdonad que he tenido que hacer un pequeño corte que me han llamado por teléfono este vídeo no lo voy a editar ni lo voy a cortar ni nada porque quiero que esta vez es la persona la que está hablando no el creador de contenido entonces como decía Ricardo si hay gente que va a pensar así prefiero que no esté en el canal no quiero que se menosprecie a nadie aquí tenga 10 años 20 o 50 para mí todos sois bastante importantes y este comentario ni lo quiero borrar ni lo quiero pasar por alto porque quiero dejar muy claras las cosas en el canal quien quiera seguirme porque jugamos porque disfrutamos y porque 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 aquí formamos una comunidad sana perfecto quien quiera enfadarse porque he puesto que mi mejor suscriptor se llama Aarón y vosotros os dais por aludidos que vosotros no sois buenos suscriptores os equivocáis vale en esa parte pues os puedo pedir disculpas y deciros que para mí todos vosotros sois importantes pero tenéis que entender que a veces hay una persona por la que sientes debilidad aprecio estima cariño por vosotros también y para mí es alguien especial y por esa razón ni voy a cambiar el título del vídeo ni voy a cambiar los comentarios ni voy a ocultar nada pero este comentario me ha parecido mezquino y más metiéndose con alguien que es familiar directo mío sea un niño de 10 años o no que lo que hace es jugar aquí disfrutar y ya está por tanto no quiero volver a ver ningún tipo de comentario así y el que se desuscriba por esa razón perfecto espero que se vaya no está a la altura de estar en este canal y es poquito más poquito más de hecho creo que no voy a cambiar no voy a hacer ni miniatura se queda así sois muy importante para mí lo he dicho muchas veces quien me conoce lo sabe y estas cosas cuanto menos las pase por alto mejor voy a seguir subiendo contenido el que me apetezca voy a seguir subiendo cosas para vosotros voy a seguir respondiéndose en los comentarios en los directos en Twitch voy a seguir siendo quien soy porque así es como soy y así es como me tenéis que aceptar y yo os aceptaré a vosotros tal y como sois pero estos comentarios que es un insulto que un niño de 10 años es tu mejor suscriptor es que compañero ni siquiera te has visto el vídeo ni siquiera has visto que en el texto en el título pone Aaron y 78 y quien está hablando no es Aaron o sea es que me parece un comentario fuera de contexto un comentario muy propio de una persona que no tiene la madurez suficiente como para comentar y la verdad es que estas cosas cuanto menos en el canal mejor habéis tenido buena aceptación en el vídeo y estáis aceptando bastante las partidas de Fortnite con lo cual eso es algo importante pero por ahí no voy a pasar espero que todos seamos felices en el canal que todos vayamos hacia un nuevo rumbo que todos disfrutemos de muchísimos videojuegos no solo Dragon Ball aquí en el canal y espero que esto no se vuelva a repetir y nada para mí ya sabéis que sois los mejores los oigan sonidos jamás serán vencidos y nos vemos en un siguiente vídeo muchas gracias chicos y hasta la próxima espero que lo hayáis entendido y disculpad por este vídeo un poquito polémico pero ya os digo que es el último que voy a subir al respecto muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente hasta la próxima chao